¡Oh! Detesto fregar. ¡Límpiate rápido, tonto suelo! Me pregunto cómo se sentirá ser tan glamorosa. Con este video podría bailar para siempre. Y podría hacer movimientos geniales como este. ¡Wow! Estoy en llamas. ¿Qué? ¿De dónde salió este trapo? ¿Por qué no estás limpiando? Tienes razón. Lo siento. David está ahí. Es tan apuesto. ¡Ah! ¡Me está mirando! Tranquila, Jennifer. ¡Cielos, cielos, cielos! ¿Acaso esto es real? ¡Sí, es real! Estoy bailando con David. ¡Me alegra tanto saber bailar! ¡Oh! ¡Gran levantamiento! Es una gran pareja de baile. ¿Quién lo hubiera dicho? ¡Hora de agregar emoción a esta pieza! ¡Sí! ¡Me inclino hacia atrás! ¡Es el mejor momento de mi vida! ¡Lo sellaré con un beso! ¡Guau! ¡Qué beso tan agitado! ¡Esperen! ¿Dónde está David? ¿De qué estás hablando? ¡No puedes dormir la siesta! ¡Deberías estar lavando! ¡Pero! 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 ¿Qué pasó con David? ¿Y el baile? ¿Y el beso? La vida real es mucho peor que los sueños. ¡No es justo! ¡Oigan! ¿Qué es esto? ¡Vaya! ¡Un desafío de baile! ¡Qué emoción debo prepararme! ¿Qué estás mirando? ¿Un desafío de baile? Sí, eso me gusta. Toma mi teléfono. Vamos, grábame. Bueno, está bien, creo. ¡Hora de lucir mis habilidades! Oigan, ¿quién puso eso ahí? Arruina mis pasos. Y ahora, el cierre. Más vale que lo hayas grabado todo, Jennifer. Sí, de acuerdo. Se ve muy bien. Oye, Annie. ¿Podrías grabarme? ¿Quieres que yo te grabe a ti? Olvídalo. Hola, David. Hola, Annie. ¿Vas a grabar a Jennifer? Oh, eh, sí. Está preparando su celular. Muy bien, Jen. Dámelo para que pueda grabarte. Terminemos con esto. ¡Qué aburrido! Ya estoy... ¿Qué? ¿Pero qué? Tío, muchas gracias, Annie. Eso estuvo muy bien. No puedo dejar que lo suba. ¡Ups! Sí, se me cayó. Lo siento tanto, Jen. Se me resbaló de los dedos. ¡Oh, la campana! Debo ir a clase. Nos vemos, supongo. Oh, espero que esté bien. No, 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 no. La pantalla se arruinó. ¡Rayos! ¡Qué día tan horrible! Adoro tanto esta canción. Y puedo cantar aún más fuerte con el secador encendido. ¿Saben qué? Esto pide un poco de baile. Sí, eso mismo. Así es, soy... Annie, no te vi. ¿Por qué te retuerces usando una bata? ¿Por qué? Dijiste que plancharías mi ropa. ¡Hazlo de una vez! Puedes hacer algo así de simple, ¿no? ¡Oh! A veces Annie es de lo peor. Y luego hago esto. ¡Eh! Casi llegó tarde el desafío. No tuve tiempo de cambiarme. Tendré que hacerlo ahora. ¡Qué bueno que traje esta belleza conmigo! ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¿De dónde salieron estos agujeros? ¡Oh, Jen! ¿Qué le pasó a tu vestido? ¿Cómo llegaron estas tijeras aquí? ¡Pobrecita! ¡Qué pena por ti! Sí, pero arruinar su vestido fue la mejor decisión que he tomado. Muy bien, aquí voy. Hora de ganar y volverme famosa. ¿Qué voy a hacer? ¡Esperen! Tal vez estas tijeras también puedan salvarme. Muy bien, Jen. ¡Baila con el corazón! ¡Hora de mostrar mi nuevo vestido! ¿Qué? ¿Por qué siempre tiene tanta suerte? ¿Y cuando creen que terminé, les doy un poco de esto? ¡Oh, cielos! ¡Todos me están aplaudiendo! ¡Oh, no puedo creerlo! ¿Cómo puede ser tan buena? ¡No me canso de esta canción! ¡Hora de un poco de baile para celebrar mi buen humor! ¿Qué? ¿Qué? es Jen? ¡Guau! ¡Miren cómo baila! ¡Es increíble! ¡Le preguntaré! ¡Ah! ¡Auch! ¡Mi cara! ¡Y mi orgullo! ¡Oh no! ¡David! ¿Estás bien? ¿Sabes qué día es? ¿Sabes cómo te llamas? ¡Te vi bailar! ¡Eres asombrosa! No podía quitarte los ojos de encima. Jen, ¿me concederías esta pieza? ¿Cuál es tu estilo de baile favorito? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides compartir este video con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para más videos geniales como este. ¡Gracias!